Una partícula recorre distancias iguales de 20 metros cuando su rapidez es constante de 20 metros por segundo. Entonces el tiempo 1 va a estar dado por distancia 1 sobre rapidez 1. Aquí sería la distancia 1 sobre rapidez 1 y esto me da un segundo. Para calcular el tiempo 2, pues sería distancia 2 entre rapidez 2, serían 40 metros entre 20 porque la rapidez se mantiene constante y me da 2 segundos. Y lo mismo haríamos para el tiempo 3 y para el tiempo 4. El área bajo la curva me representa el tiempo. Cuando la rapidez es constante y recorre distancias iguales, el tiempo también es constante.